¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es José María Salazar Núñez. Bienvenidos a Somos Libros, Seamos Lo Siempre. Hoy tenemos un gran segundo programa. Primero, nuestras secciones de siempre. Te recomiendo y, por supuesto, un libro inolvidable con un invitado de lujo. Vamos a conversar con Efer Soto, el joven escritor que acaba de publicar su tercera novela a sus 27 años. El joven que sabía todo sobre el amor. Así que quédense con nosotros en este programa, Promete. Y recuerden, Somos Libros, Seamos Lo Siempre. ¡Hola Efer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Sentémonos un ratito. ¿Qué tal? Cuéntame sobre el joven que sabía todo sobre el amor. ¿Quién es el joven que sabía todo sobre el amor? Bueno, es el personaje principal de esta novela, bastante curiosa, bastante divertida, que sale de una etapa bastante complicada de su vida, que es el primer amor. Y busca, esta primera mala experiencia, ahora busca encontrar el verdadero amor con la chica con la que se va a quedar para toda la vida, digamos. Y, sin embargo, se va a encontrar con unas nuevas experiencias que he plasmado en este libro, ¿no? Es interesante porque lo he estado revisando y está escrito como una carta, ¿no? ¿De dónde te viene esta idea de hacerlo como algo epistolar? ¿Era algo que la historia necesitaba? ¿O viene de una inspiración, de otro libro? Sí, este libro lo vengo escribiendo ya hace un buen tiempo. Sin embargo, no tenía esta complejidad que necesita una novela, ¿no? Simplemente eran cartas pequeñas o fragmentos pequeños que yo venía escribiendo desde los 18 años, más o menos. Sin embargo, fue hace poco que decidí juntar todas estas cartas que yo había escrito y recopilarlas en un libro y hacerlas una historia, ¿no? Porque si te das cuenta son como 56 capítulos, aprox, que juntos hacen una historia. ¿Cuál es la relación de los jóvenes con la lectura según tus experiencias? Puedo ser optimista y decirles que de acá a unos años va a haber muchos lectores, sin embargo eso sería exagerar en el optimismo, ¿no? Veo todavía que unas cuatro o cinco generaciones para que los chicos lean, para que tengamos un país lector y que estemos al mismo nivel que los países europeos, digamos, en cuestión de lectura, ¿no? Actualmente menos de un libro al año por persona es bastante bajo. En muchos de tus libros juegas con los elementos andinos o los elementos de la cultura andina y la cultura selvática. Y tú eres de Huancabelica, ¿no? Entonces parte de nuestra idea aquí con Somos Libros Seamos Lo Siempre es un poco descentralizar la cultura, descentralizar porque es nuestra culpa. Nosotros a veces nos fijamos solamente en Lima y Lima y pensamos que Lima es el Perú. Desde mi experiencia te puedo contar, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Huancabelica, como lo he comentado, de un pueblo que se llama Pichiu. En este pueblo no hay ninguna librería. No hay una biblioteca. La municipalidad se está cayendo a pedazos, no hay presencia del Estado. Entonces, ¿cómo hacer de ellos lectores? En medio de tantos problemas que tienen cómo decirles que se den un tiempo de leer un libro. Creo que necesitamos el apoyo del Estado para que pongan bibliotecas en estos lugares, ¿no? Porque si no el esfuerzo va a ser en vano. ¿Y cómo tú viniendo de ese lugar, de un lugar donde no hay librerías y no hay bibliotecas, te convertiste en un escritor? ¿Cómo explicas tu historia excepcional? Cuando yo tenía 13, 14 años, me llevan a... Yo no vivía con mis padres, entonces me llevan a un tutor para que se encargue de mi educación. Entonces, esta persona me dejaba solo y no conocía a nadie en la ciudad. Entonces, fue un medio de escape, digamos, un medio de... Para pasar el rato tenía que leer. Tenía ahí una biblioteca. Curiosamente, en la casa donde me quedaba, nadie leía. Era el único que leía. Y fue a los 20, 21 que empecé a tomarme en serio esto de la literatura y escribí los relatos que están en mi libro Retorno a la Semilla, que es un... Un relatos juveniles que tuvo la aceptación del público, curiosamente, porque fue el primer libro que leyó Julio Heredia de mi trabajo. Me dio la confianza que necesitaba, digamos, un chico de 20, 21 años que está empezando. Es muy importante que tenga ese apoyo. No solo de sus padres, sino de gente que está inmersa en esto de la literatura. Y ahora que estás aquí en Lima y que eres escritor, ¿sientes que hay un elitismo en el círculo de escritores a personas que no son quizá limeñas? Yo que he recorrido parte del Perú, gran parte del Perú, veo que hay escritores que se desarrollan, que se realizan profesionalmente, sin necesidad, ponte de buscar los medios ni tratar de entrar a este círculo, ¿no? Por ejemplo, unos claros que nos puedo dar, Sócrates Susunaga, tenemos Héctor Mezaparra, que son autores que sus libros se venden por cantidades, ¿no? Bueno, Efer, muchísimas gracias. Yo creo que con ese mensaje optimista nos vamos. Ya saben, El joven que sabía todo sobre el amor está disponible en todas las librerías y nunca se olviden. ¿Somos libros? Seámoslo siempre. Estamos en nuestra sección Un Libro Inolvidable y vamos a conversar con Ivonne Fraisinet. Cuéntanos, ¿cuál es el libro que te marcó en la vida? Cuéntanos. Hay muchos libros, en realidad, que te van marcando toda la adolescencia, la infancia. Yo empecé a leer muy chica porque mi papá me daba los libros de Dumas, de Salgar y todo eso. Pero me preguntaron qué libro te ha fascinado demasiado. Nunca es demasiado. Es El pájaro canta hasta morir, que viene a ser el pájaro espino, que se clava finalmente cuando quiere morirse en un árbol de espinas y se muere. Y no deja de cantar. Es una historia de una familia, todo es intenso en Australia, muy duro, tienen que hacer sacrificios muy grandes para salir adelante, pero con fe, con... Y todo es intenso, el clima es salvaje, se van muriendo por la naturaleza misma. De repente a uno de los hermanos de la protagonista lo mata un jabalí y está tan bien escrita, tan bien graficado todo lo que uno va leyendo que te impacta, te impacta. Y finalmente es una historia de amor imposible. Y justo estaba embarazada, de repente por eso lo viví así. Estaba embarazada y dije, cuando termine este libro doy a luz. ¿Y fue así? Sí, exactamente. Lo terminé en la noche, lloré, lloré, porque había perdido un amigo cuando uno termina un libro así. Lloré y dije, bueno, ya ahora nacerá. Y justo a las dos horas ya comencé a sentir todos esos avisos, ¿no? De cuando uno va a dar a luz. Y así fue. Y la protagonista se llamaba Megan. Y mi hija hace poco me dijo, ¿por qué no me pusiste Megan? Me quedé, ¡pum! Comencé a volver a hacer un déjà vu. ¿Cuál fue el primer libro que le regalaste a tu hija? A Lucía le encantó El Principito. Incluso hizo un trabajo para su colegio cuando era chiquita, que El Principito existía. Y le pusieron muy buena nota porque no sé qué argumentos habrá, pues. Y últimamente le regalé los cuadernos de malla de Isabel Allende que me gustó muchísimo. Bueno, Iván, muchísimas gracias por recibirnos de verdad. Y recuerden, para todos, somos libros. ¡Seamos los siempre! Vamos ahora con nuestra secuencia favorita de todos nuestros televidentes y de todos nuestros amigos de aquí en el Parque Melitón Porras. Se llama Te Recomiendo. Vamos a recomendarles qué cosas pueden hacer y leer en los próximos días en nuestra ciudad tan iluminada, Lima. Así que, bueno, empecemos por cine. El gran cineasta Stanley Kubrick, si no han visto una película Stanley Kubrick, tienen la oportunidad de hacerlo para que sepan qué puede ser el gran cine. La Universidad Católica del Perú, la Filmoteca de la PUC, está organizando un ciclo de Stanley Kubrick, 13 películas, un documental del 10 al 26 de junio. Así que casi no tienen tiempo. Vayan corriendo, de verdad. Vayan corriendo, por favor. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué hacemos? Libros. Vamos a ver con libros qué les parece. Vamos a hacer un libro peruano y un libro internacional. Se me acaba de ocurrir. Esto no estaba para nada pauteado. Bueno, empezamos por Pedro Novoa, el gran escritor peruano que sigue dando que hablar en el extranjero. Su última novela fue finalista del Gran Premio Herralde, uno de los premios más prestigiosos en lengua hispana en España y alrededor del mundo, que se llama La Sinfonía de la Destrucción y la va a presentar en la Feria del Libro. Así que ya saben, pueden ir a la Feria del Libro, donde también se va a presentar, va a aparecer por primera vez en el mercado peruano, la última novela de Kötze, el gran escritor sudafricano, que se llama Los Días de Jesús en la Escuela. Los Días de Jesús en la Escuela es una novela como la de Pedro Novoa, que recomiendo muchísimo. Las he leído las dos. Y lo interesante de esta novela de Kötze es que sigue una especie de saga que empezó en el 2013 con la infancia de Jesús. Así que mientras que esperan la Feria del Libro, pueden comprarse la infancia de Jesús y luego leer su segunda parte, Los Días de Jesús en la Escuela, que es una especie de investigación parabólica, histórica, literaria, por la vida de Jesús con un simbolismo realmente interesante y con un humor sorprendente. Así que bueno, creo que ya está suficiente, no pueden pedir mucho más. Así que nada, recuerden, yo me voy despidiendo, nos vemos la próxima semana. Y recuerden, somos libros. Espero que hayan dicho, seámoslo siempre. Chau.